Ciencias de la Tierra ya llegó tu festival Desarrollo sostenible, geología y sociedad Ciencias de la Tierra ya llegó tu festival Desarrollo sostenible, geología y sociedad Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu festival Ya llegó, ya llegó, geología y sociedad Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu festival Ya llegó, ya llegó, geología y sociedad Ciencias de la Tierra no estudian la contaminación y los daños que nos traen a otros países Por la innovación de la Tierra y la Tierra Y preparado a los regresados y luego dicen Preparado a todos los niños, preparado a los niños Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu festival Ya llegó, ya llegó, geología y sociedad Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu festival Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu festival Ya llegó, ya llegó, ya llegó, geología y sociedad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!